No más mentiras, pagaron sus páginas con dinero del canon destinado a obras y se callaron. Hoy no reciben nada y atacan el progreso del pueblo. Incluso publican encuestas falsas. Su credibilidad está por los suelos. Ante sus ataques, respondemos con más obras. Inauguramos un tomógrafo de 16 cortes, el más moderno de la región, para el diagnóstico preciso de enfermedades de quienes más lo necesitan. Con solo 150 soles, a mitad del costo de clínicas particulares. En el Hospital Regional Docente de Enfermedades Neoplásicas, la tomografía dejó de ser privilegio de algunos, ahora es para todo el pueblo. Gobierno Regional Junín, en salud, trabajando con la fuerza del pueblo. Doctor Vladimir Serrón, presidente.